A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre me tenía su ratita de canela Ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me dé, la ratita de canela Yo quiero que me dé, la ratita de canela A Marina le gustaba, la ratita de canela Y yo siempre me decía, la ratita de canela No te lo puedo dar, la ratita de canela No te lo puedo dar, la ratita de canela No te lo puedo dar, la ratita de canela